Ortopedia Olivos. Alquiler y venta de sillas de ruedas, camas ortopédicas, botas walker, muletas, andadores y más. Atención podológica. Lunes a viernes de 9 a 12 y de 16.30 a 20 horas. Sábados de 9.30 a 13 horas. Jueves y viernes solicitar turno telefónicamente. 011 4794 6307. Ortopedia Olivos. Ricardo Gutiérrez, 1992. Olivos, Buenos Aires. ¡Gracias!